Hoy ha tocado venirse a Guadix, en la provincia de Granada. En este nuevo capítulo en el que ojalá tuviera gafas de sol, vamos a descubrir cómo es un museo religioso. La típica visita turística que ha hecho en cualquier momento de tu vida seguramente, pero con una persona de mi total confianza. Y bueno, nos va a descubrir la cara B del arte religioso. Cualquiera lo diría, ¿eh? Arte religioso. Aquí, en el canal del Forfiesta. Buenas tardes, Francisco. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me pongo la mascarilla? Te iba a dar la mano, pero no queda muy correcto. No, el codito, el codito. La curiosidad aquí es que Fran es uno de mis mejores amigos. Es un poco extraño que venga aquí a este despacho. ¿De qué siglo es esto? Esto es de los años 20. Lo donó un médico militar aquí al Hospital Real. Y era el único que quedaba. ¿El único despacho libre? La verdad que sí. Pero es maravilloso. ¿Quién diría que tiene un despacho de años 20? Así que bueno, pues sí. ¿Cuál es tu cargo aquí? ¿A qué te dedicas? Colaboro como delegado patrimonial, gestionar el patrimonio, darle difusión y ver cómo puede ser accesible a un público general. Sí, porque mucha gente se estará llevando la mano a la cabeza, que hace forfa, yendo a un lugar católico, cristiano, apostólico, romano. Vamos a hablar del arte, vamos a hablar del arte religioso y de cómo pues coexiste en estos tiempos modernos. Bueno, vamos a la catedral que he conseguido que te dejen entrar a ti. Ni más ni menos. No se preocupe usted, que usted no sale. ¿Eh? No se preocupe usted, por eso. No, vamos a ver. ¿No sé qué decir? ¿Por qué grabar? Para ganar su. Me parece un poco sorprendente que en una ciudad tan pequeña como Guadix haya una catedral de esta envergadura. Siempre ha sido una ciudad muy importante. La funda Julio César, por eso se llama la Julia Gemela Axi, y desde entonces para adelante, aquí estamos, ¿no? Aquí tenemos teatro romano, tenemos alcazaba, tenemos catedral. Claro, cuando se hace la división en provincia en 1833, Guadix pierde el predominio que tenía como potencia civil y se queda solo la potencia religiosa porque la catedral no se la pueden llevar. Ya me jodería también. Más de una vez se ha intentado quitar, por ejemplo, después de la guerra civil, Franco quería quitar la diócesis, quería hacer como una redistribución para ahorrar dinero, etc. Tuvieron que ir con la idea de que Santos Cuatro había sido la prima sede del cristianismo en España y que no se podía hacer eso. Bueno, pues está la piedad del Vaticano, que está aquí. Es una reproducción exacta, sacada por puntos, que adquirió un diplomático, axitano, y la trajo para aquí para la tumba de la familia, en la iglesia de Santiago. Lo que pasa es que fue brutalmente destruida durante la guerra y ahora lo que tenemos es como una reproducción sobre la original que guarda la misma similitud con la piedad de Miguel Ángel. Si no estás muy avispado, llegas aquí y dices, hombre, ¿qué hace aquí Miguel Ángel? Una exposición temporal. Bueno, en Ubera está el San Juanito que es de Miguel Ángel. Y tú cuando estás en el baño y delante de la espejo eres el David de Miguel Ángel. ¿Estás puesto nervioso? Sí. ¿Cuál es el atractivo de venir a un museo religioso, si eres completamente ateo, como en mi caso? La religión aquí es el motivo, aunque también se circunscribe al lugar en el que está, que es la catedral. Pero uno de los museos que tiene más arte religioso de España es el Museo del Prado. Obra maestra como Velázquez, Murillo, Zurbarán, etc. La persona que lo vea desde un punto de vista religioso lo va a encontrar también desde un punto de vista devocional. El que lo encuentre sin ese aspecto religioso lo va a ver como algo cultural. En cualquier caso, siempre va a enriquecer el hecho de poder ver un cuadro con un motivo que salga de la Biblia. Yo religioso, lo que se dice religioso, precisamente no soy. Hazme una guía. Enséñame, ¿qué puedo aprender de esto? Mira, por ejemplo, aquí tenemos a Lot, saliendo con sus hijas de Soloma. Una representación de la destrucción de Soloma y Gomorra, que ha sido artísticamente muy difundida, ya que que Dios se cargue en una ciudad es heavy. ¡Qué literal! ¡Tú caes! No me cargo encima de la ciudad, que si te giras también te va a conviarte en polvo. Efectivamente. Eso es maravilloso. Tenemos que pensar que la Biblia tiene un origen oriental, es decir, todo lo que se cuenta es para dar explicación a una idea. No es una crónica a la que hay que leer al pie de la letra. La idea de reventar la ciudad. O sea, vale, me parece precioso, pero ¿cuál es? La ciudad era como muy pecaminosa, muy lucuriosa, muy viciosa. Y entonces dos ángeles se le presentan en la casa de Lot y Lot le dice que se vaya a su casa, que lo hospeda. Claro, la gente al ver a los ángeles, guapo y tal, dijeron, aquí queremos tema. Acosaron para violar a los ángeles. Pero le dio picorcillo a los ángeles. Eh, claro, los ángeles estaban metidos en la casa, los ángeles no servían nada. Pero espérate, que Lot dijo... No, que tengo mis dos hijas que son vírgenes, haced con ellas lo que queráis, pero a los ángeles no los toquéis. O sea, tengo mis dos hijas que son vírgenes, haced con ellas lo que queráis. Eh, vale, Lot. Muy buen padre, no, a ver, espero. Claro, claro. Muchas perdiones. La gente del pueblo dijo que no, que no. Es como, tu hija está muy vista. Que brilla. Pero, claro, como el Edward Culem. Los ángeles sacaron a Lot de la ciudad, sacaron a la hija, también sacaron a la mujer. Lo único que le dijeron es, no os deis la vuelta. Esto pasa un poco como lo de Euridice, ¿no? Cuando va al infierno a rescatarla, a Euridice, ella se da la vuelta y se queda limpia. La mujer se convierte en Sal, la esposa de Lot. Entonces Lot se va con sus dos hijas a una cueva y se acuesta con ella. ¿Es qué? ¿De verdad? Este es el plot twist. Sí. O sea, o sea, se acaba acostando con su hija. Sí, y tiene indefendencia de todo. Me sigue faltando una moraleja aquí. Yo creo que moraleja no hay. Hombre, si quemó la ciudad, no sé yo que la continuación fuera que la cueva se cayera abajo, Lot dentro y con la hija y con todo. Pero déjale salir a la hija por lo menos. No. Porque si no, no sería... Si no, no es la Biblia. ¿Qué veo yo en este cuadro? Cuicio de Salomón. Sin saber la elección, claro. Claro, o sea, ya ven para empezar y hay personajes. Hay una incongruencia histórica. No creo que el juicio de Salomón se haya realizado mientras haya una señora vencida y conquistadora. Y cortesana, ¿no? Efectivamente. O sea, era una cortesana y cortesana. Eso es una peculiaridad muy holandesa a la hora de pintar. No se piensa en cómo era la época sino hacer la misma representación que había en su tiempo. Entiendo que la persona que está sujetando al niño quiere acabar con el niño habrá acabado con el primero y uno intenta impedirlo mientras que parece que la del tráforo está asistiendo. Bueno, de los juicios del rey Salomón es que llegan dos mujeres diciendo que el hijo es suyo. El mismo hijo es suyo. El rey Salomón pues dice cortamos por los sanos. Lo mejor dicho. Córtalo por la mitad y un caso para la mujer. En la Biblia. La que no es suyo dice pues sí. Y la que es suyo su hijo dice no dáselo a ella. Y ahí en el rey Salomón sabe de quién es el hijo normalmente. ¿Por qué los relatos de la Biblia son tan viscerales? Yo creo que es para que impacte. Si tú no metes a un hijo muerto de por medio como que no llama la atención. Me está diciendo que era puro mal que tenía la época. Claro. ¿Tú te has dado cuenta que a ti se te ha quedado al ver el cuadro y al yo contarte la historia se te ha quedado el motivo y el hecho? Sí, por supuesto. Vale, pues esa es la finalidad que tenían los cuadros. Los cuadros lo que quieren es que tú aprendas. Fue en el barroco cuando surge la idea devocional. A la Virgen y a los Santos se le pone con esa sangre, con esa pena que como que sobrecoge, que emociona y es cuando desde entonces surgen las procesiones que hasta entonces no había. Me parece fascinante que si subes el campanario de repente te encuentras Bueno, bienvenido a... Habitación de Malasaña, 500 euros, sin ascensor, una ventana pequeña más suministro. Lo bueno del siglo XVII es que no había suministro. Claro. Uy, en esta cama está para darle la extrema opción a alguien, ¿eh? Sí, en la cama con baño. Ah, que tiene baño y todo, la cama. Sí. Pero esto es modernísimo. Sí, por supuesto. Pero que esto es maravilloso porque hay que subir 200 escaleras para llegar aquí. ¿Y quién vivía aquí? Pues aquí vivía el campanario. El campanario tenía una niña, ¿no? Si te das cuenta, ahí arriba también tenía para tirar de las campanas desde aquí si no quería subir porque no había otro trecho para subir. Bueno, creo que es la primera vez que subo un campanario. Bueno, bienvenido. Esa es increíble, ¿eh? Mira que es mala la peli. Sí. Pero bueno, Michael Fappenday siempre está muy bien. ¿En qué momento de tu vida te empezaste a interesar por el arte? Yo creo que cuando fuimos en el Prado la primera vez. Me llamó tantísimo la atención que me... que me encantó. De repente te encuentras en un pueblo con una catedral gigante con un patrimonio gigantesco y dices... Y te llama la atención. No, no solo te llama la atención sino que te hace reflexionar. O sea, ¿cuántas cosas hay dentro de nuestro país? Que desconocemos. Que desconocemos y que valoramos mucho más por el... Vámonos a Italia, vámonos a Florencia. Que sí, que me parece maravilloso porque Florencia es la hostia, pero joder. Y yo creo que una de las pocas cosas buenas, una de las poquísimas cosas buenas que ha tenido la situación que tenemos ahora sanitaria ha sido que la gente ha empezado a... se ha lanzado a redescubrir el turismo nacional. Total. ¿No? No sé, a mí me parece que desaprovechamos lo que aquí tenemos y en cambio cualquier cosa externa también la valoramos muchísimo más, quizás. ¿El costo de oportunidad puede ser? Sí. Porque estés lejos pensamos madre mía, no voy a volver más. Pero bueno, tú invitado a estar para que vengas cuando quieras. ¿Y toda la gente que vea esto también? Efectivamente. Aquí en vuestra casa. ¿Tú qué dirías? ¿Florencia o Roma? Mira, yo la... Yo no he estado en Roma, he estado en Florencia. La experiencia más chula que me llevo de Florencia. Un martini que te tomaste en la Plaza del Duomo. Casi. Hacer botellón en la puerta de la Santa Croce. Santa Croce donde están enterrados Miguel Ángel, Maquiavelo... Sí, sí, sí. Yo con mi vino blanco allí viviendo en la Santa Croce y nadie decirte nada. Eso fue una maravilla. También es verdad que la gente era muy educada. Yo me tomé un vinillo también en la Plaza del Duomo de Milán donde colgaron a Mussolini. A su salud. A su salud. Muchas gracias, Frank. Gracias a ti por venir. Espero que te haya gustado la visita. Amigo, esto ha sido una maravilla, ¿eh? A la, vámonos a comer que ya ha picado. Es más que una alhambra fresquita. Fresquita, fresquita. Un mosto también me metía. El mosto para mí. ¿Y qué tapilla nos vamos a comer ahora? Es lo que tú quieras, aquí está para muy buena. Bueno, y ya sabes que si te ha gustado pues puedes dejar en la caja de comentarios dónde quieres que vaya la próxima vez, qué mundo quieres que descubra. Es increíble eso, ¿eh? ¿Qué amiga? En mi epitafio, que pongan tiramilla en mi epitafio. Venga.